No, son mentiras tuyas Estabas disfrutando verme a jugar con el coca Estabas disfrutandolo Admídelo Estabas disfrutando verme a jugar con el coca Hacele, deja el nerviosismo, bro Yo con uno nervioso ya tengo ya Y ese es Harley, no deje todo Tu griteria lo único que hace es Que no me deje de escuchar y lo que hace a tormentar Viste a Harley el snipazo que se llevo por la cabeza No aprende, que no aprende El no corre por atrás la gente El corre por alambre Para esquivar el agente corriendo por alambre Se va, se quiere ir Te di otro, si lo toco lo mata Le volví a dar otra vez Le volví a dar otra vez Oh my god, que mentira, bro Que mentira, bro Le volví a dar Le volví a dar Parece que es updated Aaaaaaaaaa Que tenia de bueno porque cogia una caja aqui que tenia el tipo de bueno porque cogio una caja aqui una armadura level 3 acero y no la cogio hay suplices aqui ay dios mio pero a mi dejame con cada huya y 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 pero mira otro muerto más aquí yo no tengo bravo por esto y 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 ya abrieron la caja y todo hay gente aquí hay gente aquí hay gente aquí loco abrieron la caja ahora mismo y estoy y 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